Bienvenidos al Maquinista de la General, pónganse cómodos porque esta es su casa. Parece que está caliente la nueva financiación, lo dice hasta el presidente, se perderá algún millón. Tenemos un estatuto, ley orgánica estatal, que algún político astuto como una mujer fatal callará y que no se note que somos cuatro gañanes si en número nos comparan con andaluces y catalanes. Todos van a la Moncloa a pedirle a Zapatero buenos millones de euros aunque se vea el plumero. Pero mientras, Biel y Marcelino no dicen ni la boca es mía, al pan pan y al vino vino y a chiflar se va a la vía. Sin ave, directo, nada de autovías, ellos ven la mota, a nosotros la viga. Sigamos pidiendo nuestra travesía que al final la van a hacer por donde yo les diga.